Bienvenidos a los Diciero que te cuenta como Jean Topic ya está armando todo para su campaña Ah, no me digas Ay, ¿a quién va a traer ahora? ¿A los Power Rangers? Bueno, no sé, creo que a las Tortugas Ninja o tal vez a los Undercats La cosa es que Topic ya está activo y dice que le va a ganar a Novoa Que se prepare ¿Qué ganar a Novoa? Ni que nada, otro perro con ese hueso Si el man fue el que nos dijo, votemos por Novoa Señores, voten por Novoa Novoa es la opción, voten por Novoa Ahí está, toma pues tu Novoa Con el señor Jean Topic Jean Topic, ¿por quién va a votar usted en la segunda vuelta? Bueno, primeramente quiero agradecer a toda la gente que votó por mí en la primera vuelta Obviamente, este, tendríamos que ajustar ciertas cosas Pero en todo caso, viendo cómo está el panorama en este momento Y siendo yo coherente con todas las cosas Y porque soy una persona que habla con la verdad Y solamente la verdad Ya, tranquila, féminas Creo que la mejor opción En este momento Para el pueblo ecuatoriano Porque ya saben ustedes que digo la verdad Soy un hombre honesto No me doy con juegos Y eso sí, puñeteo duro Si no vaya a pregúntale a mi hermano Se lo merecía, se lo merecía Creo, ecuatorianos Que en este momento la mejor opción electoral Es el señor Daniel Novoa Usted como puede saber que Novoa va a ser un buen presidente Buena pregunta Yo tengo aparatos de tecnología de última generación Que jamás nadie lo va a poder tener Y esto corresponde, por ejemplo Mire, la tecnología que yo manejo La espada del augurio ¿Ok? La espada del augurio Que yo hace tiempo luché En los terrenos de la tercera tierra Y ahí conocí a los Thundercats Una legión de luchadores Fui amigo Y entrené con Leono Él me enseñó ¡Funder! ¡Funder! ¡Funder Cat! ¡Oh! Mi rodilla, mi rodilla Y yo puedo ver Si Con el ojo de fondera Porque te veo el ojo Todos los ojos ¿Qué tal es Novoa? Un ratito Espada del augurio Déjame ver más allá de lo viviente El IVA aumenta La gasolina aumenta La gente no tiene trabajo La gente se va del Ecuador Novoa Un desastre ¿Qué dice? ¿Qué dice su espada, señor Jean Topic? Señores tranquilos Acabo de ver las cosas Y si yo les digo esto Es porque es una verdad y una realidad Acabo de ver Que el gobierno del señor Novoa Será de lo mejor Ustedes voten No se preocupen Que yo luego lo arreglo Novoa presidente Y ahora, señor Topic ¿Qué dice Novoa? Una vergüenza Sinceramente Siempre lo dije Siempre pensé Que el señor Novoa No estaba preparado Una improvisación terrible En temas de seguridad Que no se puede permitir Es una lástima Ecuatorianos Que hoy tengamos que vivir Con un gobierno Como Lo dice ya Las teorías Porque yo estudio mucho La seguridad Y una de las cosas Que estudié En el plano Star Wars Es como El lado oscuro De la fuerza Siempre quiere apoderarse De los buenos ¿Ok? Entonces no lo podemos permitir Y yo más o menos Analizando Esas teorías Sé Que hoy Novoa Tranquilamente puede ser La traición De la república El lado oscuro De la fuerza Pero aquí estará Anakin Su Padawan Y su Jedi Listo para defender Y con la espada del augurio Nosotros podemos Ir adelante Y salvar A la patria ecuatoriana ¿Y qué traerá usted Para mejorar el país? ¿A quién contrataría? Señoras y señores Estoy ya hablando Con Rafael Miguel Ángel Donatello Y Leonardo Las Tortugas Ninja Con ellos Vamos a derrotar A la delincuencia Ténganlo por seguro Que no permitiré Que los Sith Se apoderen del Ecuador ¿Los Sith? ¿Pero Sith? ¿Cuál Sith? Ignorante No sabe historia Es un poco Un poco de ignorante No saben Los Sith señores La clase maligna De Star Wars Enchúfense A mi programa Transformar Y junto a mi tecnología La espada del augurio Los halcones galácticos Y las tortugas ninja Les prometo Que vamos a recuperar La patria entera Si algo nos ha enseñado Star Wars Es que la fuerza Siempre vence Al malo Por otra parte Amigos Se destrapó Tremendo caso Que embarra jueces Magistrados Asambleístas Y pues Una serie de cosas Incluso Con conexiones directas A Jaime Nebot Bien puesto Niño Caso La Pulga Aunque debería haber sido Mejor el caso Garrapata Porque esos manes Están Prendidos Loco Así la teta Que ves Que ves No, no, no Niño No es La Pulga Es Purga De Purgar Y hablamos Del asambleísta Pablo Muentes Del PSC Que Nebot Ahora dice No conocerlo Para nada No lo conoce Dice Si esta vecino De la Mocoliera En este mago Se pasa De mis afritos Mi abogado Como esta Pablito Que gusto Mi abogado Que gusto verlo Ese es el ejemplo El material Que nosotros En el Partido Social Cristiano Tenemos Pues que ejemplo Pablito Claro Pues yo tantos años Trabajando para usted Mi abogado Que bacán Te falta el bigote Nomás yo te he dicho Es que no me queda Como usted Abogado Usted es el único Eso es verdad No Aquí el que vacila El bigote A lo bacán Soy yo No Vicente Jacinto Roberto Ni una cana Es que abogado La verdad es que estoy Por aquí Sinceramente Así Estoy recorriendo El sector Pues no usted sabe Que este es peluconcísimo Entonces Quiero ver si me compro Una casita Nomás Si abogado Aquí en la isla Ah caramba Vea usted O sea que voy a tener A Pablito De vecino En serio Una casita Más chiquita Más ahí Unos 10 cuartos Unas 3 piscinas Unas 2 canchas Como para unos 50 carros Déjame decirte Pablito Que las cosas aquí No son tan baratas Esto necesita Harto billete Si tengo O sea que Bastante Tu me estas Exacto Quieres decir Eso Y si este Usted sabe Abogado Oye este Pablito Ya ya Pablito Ya tranquilo Usted no se va a olvidar De mi Nunca pues no Nunca Nunca Pablito Porque este bigote Si algo tiene de certero Es la originalidad Y jamás Abandonar A la gente Que me ha sido Fiel Y me ha servido También Te quiero Pablito Nos vemos Abogado Abogado Perdón Espere un ratito Déjeme hablar con el abogado Abogado ¿Quién grita? Soy yo abogado Pablito Ay Chupana Soy su vecino Abogado Soy yo No se acuerda ¿Quién es usted? Con mucho respeto Desconozco ¿Quién es el señor? Cualquier cosa Que haya hecho Sin conocerlo O con anticipación Me importa un pepino No lo conozco Permiso Muchas gracias Pero abogado Yo le conté ¡Cállate mierda! Ok Me callo Lo más trágico De todo esto Mis queridos amigos Es que la ex directora De la judicatura Del Guayas María Josefa Coronel Sabía todo Por su propia boca Y cayó Cayó Es hasta mal Loco Qué bestia Cómo caen tan Bajo Sabían los movimientos Conocían Lo veían Y no hicieron nada Qué bestia Sí, está bien Muchas gracias Téngame hecho Todo ese trabajo Por favor Pablito Pero Pablito ¿Qué haces aquí? Pablito Ay, usted es tremendo Pablito Usted es tremendo Ok, ok Allá hay sus cosas No quiero saber Por favor Quiero el informe Aquí lo más pronto Posible Ok Rápidito Trabajando Pablito Usted otra vez Pablito Clavó Un clavito Ya por ahí Me entero Que anda Por ahí Ahí Para ahí Anda Pablito Caramba Caramba Que no me traen Este informe No, no, no Pablito Ya esto está Medio raro Ya ahorita Si voy a No me diga No me diga No me diga Pablito Pablito Yo veía Y por supuesto Y ahora Que sí Que no lo conozco Que sean más Más de frente Todo el mundo sabía Yo le avisaba Yo le dije Al abogado Y ahora Que no Que no conocen Por favor Por favor ¿Y por qué no denunció? ¿Qué cosa? Al señor Muentes Denunciar Lo que estaba haciendo ¿De qué? Lo que acaba de denunciar ¿Qué dijo? Oiga porque Perdónenme Había que denunciar Nos vemos Una persona que no denuncia Un acto de corrupción También se vuelve cómplice Porque Señora 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 Y para rematar Las desgracias En este país Mis queridos amigos Hoy Ya los militares Son cosas del pasado La plena ñaño La plena loco Y ahora ¿Por qué no se escucha eso En los medios? ¿Por qué nadie dice nada? Ya no hay militares Qué brilla Uy ¿Y ahora ¿Quién lo protege? Te protege la consulta popular Mi estimado Nine Parecería ser Una clara estrategia Pero también Horrible De saber Que nos quitan la seguridad Para que muchas personas Hoy sufran robos Asaltos y muertes Y luego se justifique Una absurda consulta Para decirte Ahí está Necesitamos tu voto Ay Qué bonito Qué chévere saber Que nuestro presidente Ha trabajado tanto Por la seguridad Y hoy podemos caminar En paz Por cualquier rincón Sin preocuparnos De los asaltos Y robos Porque hoy Hay policías Y militares Gracias Mi señor presidente Gracias Hoy podemos estar tranquilos Víctima A ver ¿Qué pasa loco? Oiga No, 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 no No se atreva a robarme No se atreva a robarme Porque estamos en el Nuevo Ecuador Que muy bravito Voy a llamar a los militares Los militares están aquí No ¿Quién me va a llevar preso, loco? ¿Quién va a venir a salvarte? A ver A ver ¿Qué viene? A ver Ya mismito te caen los militares Te vas a arrepentir Te van a pegar Te van a maquillar Y te van a cachetear Ya vas a ver En 3, 2, 1 Atrápenlo Nadie va a venir Esa nota ya está hablado Esa nota ya está coordinado Y déjate de estar lloriqueando Y más bien ¡Pasa todo! No No Ya me odí ¡No! A ver ¿Qué pasa aquí? Señor presidente ¿Qué pasó? Me acaban de asaltar Señor presidente Se supone que iba a haber Policías y militares Y no había nadie Señor presidente Es una pena Que ya no pueda haber Militares en las calles Bueno Mire mi estimado Esto es muy sencillo Como presidente De la República del Ecuador Yo sinceramente Pues me siento preocupado Me siento Asustado Vea mi rostro Es un rostro de asustamiento Y Lo que trato de decirle Mi querido ciudadano Que Obviamente yo también estoy preocupado O sea Mire mi cara de preocupación Y Siento que Para poder regresar A esa senda De tranquilidad Y paz Porque usted quiere A los militares En la calle ¿Verdad? Usted quiere La seguridad En las calles Ustedes quieren Que volvamos A estar en paz ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Sí Queremos los militares Queremos la seguridad ¿Qué tenemos que hacer? Vote Sí En la consulta Pobre Vote Sí En la consulta Y ahí vemos Si regresamos A los militares A las calles ¿Qué les parece? A U E I A Vota Sí Si te gustó el noticiero Compártelo con todos tus amigos Mis queridos pilluelos Recuerda que Aparte del satírico Tenemos En vivos y en directos Todos los días Y a cada rato Es decir 8 y 30 de la mañana 3 de la tarde Y 9 de la noche Solamente los lunes Y los viernes No hacemos en la mañana Gracias a todos Sea fan destacado Sea productor ejecutivo Apóyenos Está el botón unirse Para que sea Parte de nuestro canal Hay dos cuentas de banco Pues este Y todo O sea Si quiere contratar saluditos Ahí está el número De el canal Para publicidad Si usted tiene una empresa Un negocio Conoce de alguien Venga Que necesitamos financiar Este espacio Y nos vemos Hasta la próxima ¡Giap!